Directamente desde el BM No lo confunda, Barrio Muni Bueno Carmen, ¿qué nos podés decir de esta histórica policlínica de Los Ángeles? ¿Cuántos años tiene? Y esta policlínica tiene muchísimos años, digo, a ver, digo, la nena más grande mía tiene 23 años Y yo la atendí acá de muy chiquitita, así que ya estaba la policlínica En realidad, esta policlínica, bueno, no recuerdo muy bien el tiempo que está Pero sí hace muchísimos años Y bueno, hoy por hoy es una policlínica que está cambiada, obviamente, ¿no? Está muy renovada La ha visto que ha cambiado, se nota el cambio Sí, sí, obviamente, sí, sí, está preciosa Y bueno, la atención sigue siendo excelente como siempre Y bueno, hoy por hoy se ha poblado más, obviamente, ¿no? ¿Y el vecino del barrio concurre a esta policlínica? Sí, acá los vecinos del barrio son... es mucha gente que concurre con sus niños, adultos ¿Qué atención te da? Y la atención que acá son médicos de familia Este, donde hay pediatras, hay ginecólogos O sea, todo lo que tienen ¿Te dan remedios? Hay una farmacia para dar medicación, por supuesto Y bueno, se saca números como todos lados Y se atiende a las personas, ¿verdad? Y si volvemos un poquitito acá al barrio Al viejo barrio municipal ¿Cómo lo ves ahora? Y bueno, hoy por hoy Este, es un barrio que Que está mucho más lindo, más cuidado Hay más seguridad Este, ha cambiado Muchísimo Y hoy por hoy Este, está muy lindo ¿Limpieza? El tema de la limpieza Bueno, pasa al recolector Bárbaro Este, bien de bien El tema de limpieza Se está cuidando más Y el tema de seguridad Excelente Está pasando, este Mucha seguridad Por acá, por acá O sea, tanto los agentes policiales Como Como la recorrida de los móviles Bueno, esta parte Te la vamos a agradecer muchísimo Por estar acá Pero vamos a seguir conversando Bueno, muchas gracias a ustedes Sueltemos las almas Y empecemos a ser más humildes La humildad prevalece Bendiciones para el barrio El de la nota